Todos te quieren cuando les das de comer Todos te ven cuando empezaste a crecer Todas las mentes se quieren satisfacer Entonces llaman a aprender a lo que aprenden con placer El ser humano es una criatura cambiante Cambiamos de pensar por un problema irrelevante Nacimos pa' morir y la muerte deja vacantes Pa' que nazca otra criatura y sea igual a la de antes Así es la vida, no la cuestiono Hay un cielo y un infierno que falta por descubrir Respiro aire y suelto dióxido de carbono Voy a seguir respirando hasta que me toquen morir Cuando me muera quiero ser una leyenda No quiero que me alaben como si yo fuera un dios Soy un producto creado en mi propia tienda El mundo me voy a imitar y como yo no existen dos Dentro de un mundo existe gente Pensamientos que me mandan al profundo Existe gente dentro de un mundo Veo el futuro parado desde el presente Hoy en día hasta tu hermano te traiciona La calle está cabrona, toda la mierda que ocasiona Te envuelve con las putas, siempre te desilusiona No importa el dinero aquí cualquiera te detona Aquí se es un mal social, aquí sana y nos amamos Pero somos como el tiempo que se acaba y no viramos Cuando nazca celebramos, cuando muera lo lloramos Nos vamos a morir porque puñetas nos odiamos Queriendo sin amar, no se olviden del SIDA Es que sobrevivir, poseo sin salida Todo el mundo quiere vestirse bien cabrón pa' despedida Todos quieren competir por más hermano de Adidas Cuando toca, toca aunque mida fuerza Mira el destino, trescientos los persas Si te odian vos, hazle viceversa Bonito que el piano o la musa conversa Dentro de un mundo existe gente Pensamientos que me mandan al profundo Existe gente dentro de un mundo Veo el futuro parado desde el presente Dentro de un mundo existe gente Pensamientos que me mandan al profundo Existe gente dentro de un mundo Veo el futuro parado desde el presente El ave vive en jaula y piensa que volar es malo No me gusta pisar huellas, mejor la montaña escalo Un día me dijeron que la vida era un regalo Y el que me dijo el consejo se mató enganchado de un palo Siempre recuerda, no todos creerán en ti La clave del progreso es que tú creas en ti mismo Hay universos explotando dentro de mí Porque por fuera estoy bien quieto Y por dentro yo tengo un sismo En un futuro pelearemos por el agua Mataremos por comida y la sombra va a ser la luz El fin del mundo cada día más acerca Vendrán tormentas de fuego y viviremos en un caos Dentro de un mundo existe gente Pensamientos que me mandan al profundo Existe gente dentro de un mundo Veo el futuro parado desde el presente Ella, from my fucking homeless Dímelo Onix Una pieza puñeta Pa' todos celulares, pa' todos los iPads, pa' todas las odienas Suelta la Onix, dímelo Frank Jordan el menor Ha, ha Ho, ha O